Azules van ganando más en Hexatlón, hoy últimas votaciones Mane sale el miércoles y estaría saliendo por Rafa y Julia Y muchos andan suponiendo que hasta se van a burlar de ella Todo esto y más Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger Bienvenidos en esta mañanita tardecita para muchos Una tarde riquísima de lunes lleno de bendiciones Espero tu semanita esté bonita, llena de bendiciones, linda Y te mando un apapacho bien apretado Pero bueno, comencemos con este tema Primero en lo que es en tiempo real Como pudimos ver en una de las publicaciones de Kayla Estuvo insinuando que al parecer Kelvin está siendo el hombre más poderoso del momento Está siendo el mejor en rendimiento de hombres Entonces, esto como yo te había dicho en Madison Entertainment Me hace suponer que al parecer los azules van ganando más Y nos vamos a las estadísticas Las estadísticas inician que en las primeras semanas casi siempre de Hexatlón No en todas las temporadas obviamente Pero en la mayoría de las semanas de inicios Vemos a unos azules más poderosos que los rojos Por lo menos en la primera y segunda semana En esas dos semanitas Los azules predominan más en victorias Y al parecer esta será Pues el caso Veremos a unos azules que van a ganar la mayoría No todo Pero la mayoría La mayoría de victorias No es que ganan todo Y son imparables No, no, no Los rojos también seguramente van a ganar Todo eso lo veremos ya en televisión O cuando Kayla nos lo vaya avisando Pero al parecer Eso es lo que estaría interpretando Que los azules predominan más en victorias Ahora pasándonos a los 50 Hoy tenemos la última eliminación en votaciones Nos queda la duda si es Glenna y Maki los eliminadas O sea las dos O va a ser nada más una Y el martes Maki Y el miércoles Mane Y el jueves Rafa y Julia Y el viernes otros participantes Bebeshita también falta que salgan Seguramente tendremos 10 de dobles eliminaciones Pero toda la semana va a haber eliminación Toda, toda, toda Ya lo confirmó la producción Toda la semana va a haber eliminaciones Y se va a poner bastante bueno Muchos andan suponiendo Que el miércoles estaría saliendo Mane Rafa y Julia interfirieron un poquito Como que afectaron a Mane Y se estarían burlando de ella Hay unas teorías ahí De que se van a burlar de ella Tú dime si crees que se burlen O no se burlarán Dime luego que opinas Porque muchos andan diciendo que sí Y también queda la gran duda Lozada ganará el pase a la gran final O no lo ganará Si existirá el pase a la gran final O no existirá Pero bueno me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y nos vemos en un próximo video Te queda mucho Te mando a papacho Bien apretado Cuídate Bye 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 bye